El director del Hospital de Psiquiatría del Estado de Aguascalientes, Dr. Gustavo León Mojica García, Raúl Rodríguez Rivas, informó que durante el 2015 se ofrecieron 9.818 consultas de psiquiatría y 3.924 de psicología. De ambas, se pudo detectar que 4.437 pacientes con depresión, a los cuales se les dio seguimiento, comentó que el nosocomio cuenta con un sistema de atención a los trastornos mentales, con lo que se brinda a la ciudadanía una opción real de tratamiento ante padecimientos tan frecuentes como la depresión. En este sentido, se ha actuado para que este hospital dé un servicio cálido y de alta calidad a sector de la población que es vulnerable y que necesita la experiencia de los profesionales de la salud mental para mejorar su calidad de vida. La institución detalla que se ofrecen consultas de psiquiatría y psicología, con las que se pudo detectar pacientes con depresión, a los cuales se les dio seguimiento. Aseguró que actualmente es posible sacar de un estado depresivo al paciente y reintegrarlo a la dinámica social mediante una atención adecuada. Sin embargo, para que esto no suceda, es necesario el apoyo de paciente para acercarse a las instituciones médicas, donde el individuo será atendido por profesionales. El Hospital de Psiquiatría cuenta con el personal capacitado para llevar esta tarea, el cual se compone por paidosiquiatras, psicólogos, psiquiatras y más personal que trabaja para mejorar la salud mental, lo que coloca a este hospital Gustavo León Mojica García como uno de los mejores en todo el país. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.